El Banco de Alimentos Primavera-Verano, bueno, es un programa que se lleva a cabo en conjunto entre el INTA y el municipio de Trelew, y también los movimientos sociales. En este caso, en el INTA se ha trabajado, el año pasado, y parte de este, en la producción de dos bancos de alimentos, en el cual se ha podido capacitar también a cada uno de los integrantes de esos movimientos sociales, que también forman parte del programa que lleva a cabo el municipio en las parcelas del INTA, allá en el barrio La Costanera, o sea, continúa al Moreira 4. Lo que me llevo de esto es que, bueno, que se ha podido capacitar primero que nada la gente, después se ha podido también, que ellos también descubran una forma de producción de sus propios alimentos, porque ellos lo veían muy lejos a eso, algunos de ellos no tenían idea que muchas de las frutas y las verduras que hoy están cosechando y que hoy se está culminando con esta etapa de cosecha, ellos la podían producir y llevar a cabo un programa, un proyecto productivo, ¿no? Eso es lo que me llevó de este banco y de este año y medio de trabajo. También la importancia en este contexto, ¿no?, de tanta incertidumbre, en medio de una pandemia, poder asegurar un alimento sano, seguro y que lo produce uno mismo. Sí, sí, eso es importantísimo también, el tema de diversificar también la dieta, ¿no?, porque no solo en proteínas, sino también, bueno, o también proteínas, pero de otro tipo, ¿no?, de vegetales en este caso, incorporar, balancear la dieta, que es muy importante, y muchas de las asociaciones, movimientos y cooperativas que están trabajando en estos bancos del INTO tienen comedores y están en contacto con la gente y lo que cosechan lo llevan a ellos, ¿no?, se reparte entre su comunidad, que es importante. Aires de INTA, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región. Aires de INTA, 60 minutos de entrevistas,